Este fue un día que fui al bar que robó Sé que hay tanto por ver Y a veces me encierro Naves, autos que vuelan Tantas emociones Niños relajados Ya no hay contraturas Caballos que dan vueltas Algodón de azúcar Prisma con mil manchas Intenta capturar la magia Rigo de caminatas Árboles Cielo azul naranja Cielo azul naranja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Lundin!